El crimen organizado lamentablemente no cesa aquí en la capital, hoy hemos llegado al distrito de Surco donde lamentablemente una mujer ha sido acribillada Marisol de 12 impactos de bala en el cuerpo que finalmente han sido fulminantes para ella, precisamente esto ocurre a las 3 y 40 de la tarde en esta, la zona de Mateo Pumacagua, estamos Marisol a tan solo una cuadra de la comisaría de Mateo Pumacagua y esto es lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo precisamente en este momento en pantalla impresionante porque en realidad los vecinos han quedado sumamente sorprendidos por lo que ha ocurrido peritos de criminalística han llegado ya hasta este punto para poder levantar el cuerpo de esta mujer una ciudadana venezolana que ha sido identificada como Karina Daniela Barrios Castillo ella Marisol desde hace unos 15 días atrás acababa precisamente de alquilar una mototaxi en este lugar sí Marisol, te escucho es decir, ha sido víctima de los extorsionadores, Carlos sí, es así, ella se había hecho, de acuerdo a la información que nos ha podido brindar una fuente muy cercana a ella, es que ella se había hecho un préstamo de dinero con ciudadanos de nacionalidad colombiana es en ese momento cuando ella le cuenta a esta ama de casa que le alquila esta mototaxi desde hace unos 15 días atrás para que pueda trabajar y pueda pagar este préstamo que ella se había realizado lamentablemente ella ha sido extorsionada durante todos estos días y que finalmente la citaron exactamente en este punto de acuerdo a información policial y es lamentablemente lo que ha ocurrido la tarde de hoy que ha sido acribillada con 12 impactos de bala en el cuerpo Marisol terrible, otra víctima de extorsionadores es lo que está ocurriendo en nuestro país damos cuenta de crímenes día a día ¿ha llegado a este lugar, Carlos, familia de la víctima? no, ningún familiar de esta mujer identificada como Karina solamente una amiga muy cercana a ella que es la persona que le alquilaba esta mototaxi y que nos comentaba también que ella lamentablemente deja a dos pequeños en la orfandad ella estaba sola aquí en el país junto con sus dos hijos y que lamentablemente deja a estos dos pequeños que ya precisamente la policía se viene haciendo cargo a esta hora de la noche precisamente hay alguna versión de la policía, ya están tras los pasos de estos asesinos la policía viene investigando precisamente que es lo que ocurre o ocurrió exactamente en este lugar porque si hay precisamente una cámara de seguridad aquí en este punto que la policía ya viene revisando las imágenes lo que ha podido registrar esto a las 3 y 40 de la tarde porque de acuerdo a la información que nos han podido brindar a tempranas horas es que habría sido una moto quien llegó hasta este lugar dos sujetos iban a bordo, uno de ellos es quien precisamente dispara contra esta mujer de ciudadanía venezolana y que estaba prácticamente trabajando con esta mototaxi esa es la situación, un último minuto desde Surco con nuestro compañero Carlos Merina gracias Carlos por la información y también es noticia